Bueno, Consorcio es una empresa que tiene, bueno, el año pasado cumplió 100 años. Consorcio es una empresa chilena, con capitales chilenos. Es una empresa que se dedica, tiene tres, cuatro grandes rubros. Primero el seguro, que es uno de los más importantes. Luego lo que es la previsión, ¿cierto?, de las personas. También tiene una componente muy grande de lo que es ahorro y una arista que es la banca. Los desafíos antes de seguir por un portal fueron, primero que nada, ¿cierto?, la experiencia de cliente. Buscaron la mejor experiencia de cara al cliente en el mundo digital. Lo otro es el costo del producto, o sea, ya implementación como parte de la evolución de esto. Y lo otro es el type to market, o sea, lograr productos mucho más rápidos de los que estamos teniendo hoy día. LifeRite se regió como plataforma después de una evolución bastante larga y se eligió básicamente porque en las tres aristas que hablamos anteriormente cumplía satisfactoriamente todas, digamos. LifeRite resolvió la problemática que teníamos anteriormente en cuanto al type to market bastante bien. Porque, por ejemplo, si hay un evento de una catástrofe o un terremoto donde hay muchos clientes que tienen problemáticas con coberturas de seguro, nosotros tenemos que informar rápidamente en nuestros portales omnicanal, ¿cierto?, ya sea en el móvil, ya sea en la web, información que es relevante de esa catástrofe en ese minuto. Y con LifeRite lo podemos hacer en instantes, digamos. Antiguamente lo que pasaba era que teníamos que hacer un paso producción para poder informar algo, hacer un cambio respecto de ello. Hoy día eso es inmediato, ¿no? Consorcio, bueno, tomó la opción de tener este entrenamiento en cuanto a dos grandes áreas, que son una, la técnica, que tiene que ver con la gente que hacía la implementación en el área de ingeniería, ¿cierto?, en operaciones. Y otra, por el lado de saber el uso de la herramienta. El equipo de canales digital está compuesto básicamente por varias áreas acá. Marketing y cliente y tecnología y sumándonos operaciones. Toda esta gente que hace esta transformación digital interactúa directamente con la plataforma sin tener necesidad del otro, ¿cierto? Si marketing necesita informar algo o subir algo a la herramienta, lo puede hacer sin problema con autonomía, digamos. Lo mismo pasa con operaciones. Si ve que las máquinas están interactuando de una manera incorrecta, puede operar sin independencia de pedir, digamos, utilización en algo, de bajar el servicio. No, o sea, hoy día con la arquitectura que nosotros soportamos la herramienta, tenemos autonomía en todas las áreas. En público, las visitas han subido cada vez, siguen subiendo. Entonces, la mejora de LifeRite que ha traído la compañía, yo diría que es parte de los pilares de por qué se tomaron la decisión de esta plataforma. Tiene que ver con el Time to Market, por lo primero. Vería ese cliente. O sea, poder lograr con esta plataforma, resolverlo con esto de una manera tan rápida y simple, nos genera una velocidad y tanto marketing mucho mejor que antes no teníamos, no es impensable. El valor que nos da LifeRite al negocio consorcio, el poder llegar más rápido al cliente con algo y además de una manera omnicanal, ha sido vital, digamos, del punto de la ganancia de consorcio con esta plataforma. El valor que nos da LifeRite al negocio consorcio, el poder llegar más rápido al cliente con esta plataforma.